En Crespo continúa una campaña amigable con el medio ambiente denominada ecoconstructores. Los ecoconstructores son ecoladrillos que se construyen con envases plásticos que son rellenados con material inorgánico y de electrónica. Por si no saben, los ecoladrillos son botellas de PET, botellas plásticas de gaseosa, de jugo, donde se le incorpora material inorgánico que no se puede reciclar. Todo tiene que estar limpio y seco y con la ayuda de algún utensilio se compacta bien ese material y lo que obtenemos es el ecoladrillo. ¿Están trabajando con escuelas secundarias? Estamos trabajando con escuelas primarias y ahora se nos sumó una escuela secundaria que los chicos de primer año van a ser promotores de esta campaña en su escuela. Esas botellas reguardan ese material que daña el medio ambiente y sirven también como base para construcciones que encara el municipio de Crespo. Ese es el fin, aprovechar el esfuerzo que hace la comunidad en su conjunto, que nos ayuda para utilizarlos en construcciones de muros en el parque del lago, que nosotros estamos llevando adelante un master plan, un proyecto muy importante, que tiene todo que ver con el medio ambiente. Esta es una de las partes. Después también lo podemos ocupar en unos dados de hormigón, perderlos ahí, esconderlos. Nos va a servir mucho para hacer unos pasos, unos pasajes que tenemos en el lugar. Y bueno, viene a sumarse porque vamos a trabajar mucho en el cuidado del agua, con la recirculación y el mantenimiento. Vamos a trabajar con iluminación, con paneles solares. Digo, toda una línea ecológica en nuestro ingreso, que es el parque del lago, es nuestro lugar más rico en forma y que lo queremos dejar bien preparado. Gracias por ver el video. Gracias.